METAS Y PROPOSITOS 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 ¿MITAS Y PROPOSITAS METAS Y PROPOSITOS Y este es el mensaje final, porque entonces nos quedamos, claro, haciendo metas, chévere, pero ¿dónde está nuestra capacidad también de disfrutar de eso? Nuestros propósitos son tres. Uno, para este año que contenga todas las metas que queramos proponernos, tengamos claro siempre, estar en servicio. Servicio como una expresión de amor. ¿Cómo voy a servir en lo que hago, en lo que me corresponde? El servicio es una expresión de amor, entonces propósito de amor. Segundo, paz imperturbable. Lograr paz, lograr esa tranquilidad de poder decir, sí, yo tengo muchas cosas, he logrado tantas cosas, pero realmente estoy tranquilo en mi vida, estoy tranquila. ¿Qué me roba mi paz? ¿Qué miedo tengo? ¿Cómo estoy avanzando en serenidad, en tranquilidad? Eso es fundamental, mantener ese propósito de estar, de respirar profundo, de aprender a meditar, lograr más conquistas sobre mí mismo, en esa serenidad. Y la tercera. La tercera convicción, perdón, Jonathan, pero ya que lo mencionas y tenemos un buen tiempo, afortunadamente, para conversar, hay dos cosas. Uno es que nadie puede tener el derecho de robarnos nuestra paz. O sea, nosotros somos quienes entregamos el control. O sea, después no podemos culpar a nadie de habernos quitado la paz. Somos nosotros quienes nos tenemos que dar esos permisos o darle esos permisos a otros en todo caso. Pero el tema del miedo sí que me parece complicado, porque uno a veces piensa que los miedos es algo que solamente uno lo tiene. Y a veces va, ve uno tanta gente que va tan segura por la vida y que aparenta estar, exacto, también tan plena, tan de acuerdo con su vida y con lo que hace y como que se arrasara el mundo. Y uno, vaya, están llenos de miedos también. Todos tenemos miedos. Los miedos, porque es que el miedo paraliza, el miedo te deja sin acción. ¿Cómo hacer para vencer el miedo? Pero antes una llamada que seguramente va a tener este regalo. Hola, Patricia. Muy buenas tardes, niñas. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy feliz, contenta de verlas nuevamente en pantalla. Qué rico tener nuevamente este programa. Ay, muchas gracias. Nosotros también estamos felices de poder volver a estar nuevamente con ustedes. ¿Desde dónde nos llamas, Patricia? De Suramericana. Bueno, ¿y a qué te dedicas? ¿Cómo son tus días? Mira, lo que pasa es que ahora me dio esclerosis múltiple. Precisamente estos programas me han servido mucho para participar y ser siempre esa persona alegre que he sido y no dejarme vencer por la enfermedad, que es bien dura. Sí, para adelante. Claro que sí. Claro. Estamos hoy para acompañarte y seguramente ya luego con Marce, que es médica, tendremos oportunidad de hablar también de la enfermedad y de los distintos manejos para que de esta forma te sientas acompañada también en este proceso. No, y estoy feliz porque es mi mes de mi cumpleaños, entonces comienzo el año con mucha alegría. ¿Qué día cumples? Cumplí el 17 de enero. Ajá. Patricia, muy bien. ¿Capricornio? Capricornio. 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 Soy capricornio como en esta reina echada para adelante. No es por nada, pero me encanta mi signo. Qué bueno. Muy bien, muy bien, Patricia, y empezando el año entonces en enero también con cumpleaños y me imagino que con muchas metas y propósitos. Claro que sí. Primero que todo, seguir adelante con mis terapias y pedirle mucho a Dios que no se me vuelva a bajar la hemoglobina y de eso depende de que siga con mis terapias porque cuando uno se siente débil pues no puede hacer ejercicio. Lo más importante es que sigas con esa buena energía que nos transmites a través del teléfono. Obviamente me imagino que estás bien animada y con buena proyección para aliviarte y para mantenerte bien, pero me imagino que te quieres llevar la agenda del mar, de las tres gracias además. Sí, me encanta todo lo que es relacionado con el mar. Mi hermano es biólogo marino. Ah, me imagino. Pero mira qué linda, esta es una edición. Yo participo en la primera edición, recuerdo, es María José, y hace muchos años que recuerdo eso y es para mí un privilegio porque también para mí es una enorme satisfacción tener un hermano tan buena persona y tan lindo. Pati, entonces con más razón, felices de la vida, te regalamos la agenda del mar, de las tres gracias para que la tengas. Mil gracias por ese regalo, les mando la mejor energía para ustedes en su familia, porque sé lo que es perder una mamá, yo tampoco tengo mamá. Y las acompaño de todo corazón y sé que para adelante todo, por todo lo mejor este año en su trabajo y a nivel personal para todos. Muchísimas gracias. Un beso muy grande, Pati. Feliz año. No cuelgues, no cuelgues por favor para que te indiquen cómo puedes mandar a recoger tu agenda del mar aquí en Teleantioquia. Claro que sí, un abrazo para todos. Un abrazo, Pati, que sigas. Y para poder. Muy bien. Y para poder escribir todos los propósitos y metas, porque ya lo tenemos claro, que tienen que quedar por escrito entonces. Pero ya teníamos dos, una el servicio, el otro la paz interior y nos quedamos pendientes del tercero. La felicidad. Ay, para mí ese, todo tiene un escalafón. ¿A qué vinimos a este mundo? A ser felices. A ser felices. Que en el camino logremos metas, vale, pero que jamás olvidemos ese propósito de apuntar a ser feliz, a tener esa capacidad de disfrute de todo lo que hagamos. Aún las cosas que no nos gustan, que nos disgustan o que nos toca hacer por cualquier situación, es enfrentar eso. Enfrentarlo, tú ahorita hablabas del miedo y yo solamente digo, bueno, precisamente vamos a, o sea, hay que trabajar, todo requiere entrenamiento. Además entre otras cosas, cuando uno logra sobreponerse a un miedo que tiene y descubre que es capaz, da un fresquito y una felicidad. Te libera. Porque lo que siempre dices, te libera. Te liberas, subes la vibración, tu energía y con eso atraes. Entonces, para poderlo vencer es necesario. Yo siempre digo, ocúpese usted, tenga un momento. Esto no es del consejo de la amiga, de la vecina, del papá, de esto, no solo de eso, sino que requiere. Cuando nosotros tenemos miedo es porque nos estamos enfocando en lo que no queremos y eso lo atraemos más. Entonces, es preciso mirar hacia adentro y empezar a apuntarle a esa felicidad, esa paz y ese amor. Que el otro va, las metas van a llegar por añadidura, haz de cuenta que ese es el imán, felicidad, paz y amor, atraes por añadidura. Pero ¿sabes qué? O como dicen por ahí, sí. O como dicen por ahí. Busca el reino de los cielos en tu corazón, que es esas tres cosas. Que lo demás se atrae por añadidura, esas metas van a llegar por añadidura, mientras yo esté disfrutando ese camino, expandiendo esa energía vital, mirando hacia adentro, respirando profundo. Pero es que tú dices, lo importante es ser feliz, pero es que aquí hay una cosa compleja y es que, ¿qué es ser feliz? Es muy difícil porque es que mucha gente cree que un estado de felicidad o ser feliz es estar sonriente todo el tiempo, no tener problemas en la vida, ir por el mundo como una caja de música. Y es eso la felicidad, ¿qué es ser feliz? Porque es que mira que también hay muchas personas que dicen, yo voy a ser feliz cuando termine el colegio, ay no, yo voy a ser feliz cuando termine la universidad, yo voy a ser feliz cuando empiece a trabajar, voy a ser feliz. Y se pasan toda la vida postergando su felicidad y no se encargan de disfrutar la felicidad día a día, sino que siempre la dejan para después. ¿Qué tan importante es? Porque Jonathan ha trabajado con Mariana Pajón, bueno, con muchos deportistas, ¿qué tan importante es ese control mental dentro de los éxitos y los logros que consiguen al final las personas en cualquier rubro? Lo es todo, si estamos fuera de control, pues vamos a alejarnos de nuestras metas y nos podemos inundar precisamente ese miedo. Entonces el control requiere, primero pues información, ¿cómo yo puedo tener control de la mente? Conocimiento. Primero con conocimiento, con información de cómo funcionamos, nuestra mente, de hallar nuestro lugar en el mundo. Yo realmente, ¿qué es lo que quiero en este mundo? ¿Qué quiero en la vida? Ajá, es importantísimo. ¿A qué vine a este mundo? Si miramos la felicidad como una expresión, un resultante del trabajo precisamente interior en paz, si yo logro tener paz en mi corazón independiente de lo que pase afuera, es porque tengo comprensión de que todo lo que ocurre es perfecto y necesario en el planeta para un proceso evolutivo de conciencia, para mi crecimiento. Y lo otro es cuando yo me pongo en el servicio, que es amor, entonces si miramos la felicidad como una expresión de ese amor y de esa paz.